En la WWE existen talentos que han demostrado no solo tener buenas habilidades dentro del ring, sino que también son buenos en el micrófono, buenos actores, y esto los ha catapultado a diversos sitios. Hoy conoceremos las 15 superestrellas que, a día de hoy, sí, a día de grabación de este video, son las más populares, contando dentro y fuera de la WWE. Pero, ojo, que estén todavía aún en posibilidad de luchar. Sean luchadores activos y no estén oficialmente retirados. ¡Dale top! Número 15. Jeff Hardy Si bien Jeff Hardy llegó a alcanzar el pico de su carrera y siendo la superestrella más querida de todo el roster luego de ganar su primer campeonato mundial de WWE a Triple H y Edge en una triple amenaza, al día de hoy no es más que utilizado para solo combates de relleno. Pierde demasiadas luchas y no tiene relevancia. Ojalá esto pueda cambiar y pueda tener una despedida como se merece. Aún así, el enigma carismático es uno de los más populares de todo el roster y esto es porque algunos de sus fanáticos aún lo consideran su héroe de la infancia. Y tiene el apoyo de estos. Actualmente, Jeff Hardy cuenta con 1.3 millones de seguidores en Twitter y, aunque no es muy activo que digamos, los fans siguen apreciándolo. Número 14. D-Man, Becky Lynch Becky Lynch es una de las superestrellas femeninas más populares actualmente en WWE y, aunque aún no ha regresado luego de haber dado a luz a una hermosa niña al lado de Seth Rollins, su popularidad aún sigue activa luego del boom tan extraordinario que tuvo su personaje de D-Man y su momento de WrestleMania en 2019 al vencer a Ronda Rousey y Charlotte Flair en una triple amenaza winner take all y convertirse en doble campeona SmackDown y Raw. Los fans amaron tanto a la irlandesa que llegaban a gritar su nombre tal cual hinchada de un equipo de inglés. Cada que ella parecía. Algunos siguen esperando que vuelva a los cuadriláteros y hemos visto que después de todo el proceso que es tener un embarazo, ha estado volviendo a entrenar. Estamos seguros de que muy probablemente la veremos de regreso para una última faceta. Actualmente, Becky Lynch tiene 5 millones de seguidores en Instagram y casi 2 millones en Twitter. Número 13. AJ Styles El fenomenal para muchos es uno de los mejores luchadores de la época actual y tienen toda la razón. Su gran paso por las indies y por diversas empresas de wrestling fue importantísimo para hacerse de gran renombre. Debutó desde 1999 en la National Championship Wrestling, pasando por la WCW y la WWF, siendo conocido por ser uno de los talentos con más futuro en la industria. Además de ser una brutalidad en el micrófono. Y complementar este talento dentro del ring. Sin olvidar cuando llegó a la WWE en 2016, siendo la mayor sorpresa en el Royal Rumble de ese mismo año. Ya que todo lo conocían como uno de los mejores luchadores del mundo. El público explotó de euforia al saber que el fenomenal llegaría a la empresa de lucha más grande del planeta. Y ahora, es muy difícil que algún amante del wrestling no conozca a AJ. Con 2.3 millones de seguidores en Instagram, documentales, entre otras plataformas en donde es posible verlo, estamos seguros de que el fenomenal es uno de los mejores en la industria mundial. Pero 12. Edge La superestrella categoría R nos devolvió el factor nostalgia a todos cuando escuchamos esto. Momento que hasta el día de hoy seguimos recordando. Sabemos que él dijo que volvía para estar en acción, que no le gustaría ser un part-timer y disfrutar de los últimos años dando todo para los fans. Sin embargo, sabemos que aún así es difícil meterlo en storylines que sean de su talla y valgan la pena. Aunque no aparezca mucho tiempo en televisión últimamente, los fans han amado la determinación de Edge. Y en el punto en el que se encuentra ahora es uno magnífico ya que se ha logrado posicionar gracias a su experiencia como una de las superestrellas más pedidas y queridas por el público. Edge interactúa incluso con fans a través de Twitter y tiene 1.7 millones de seguidores en Instagram. Sin duda, esperemos que aún tengamos más de la superestrella categoría R para rato. Número 11. Rey Misterio Rey Misterio volvió a estar en la boca de todos luego de la storyline que involucraba a su familia, Dominic, Aliyah y hasta su madre. Ganaron tiempo en TV y esto sirvió para que su hijo también se convirtiera oficialmente en una superestrella más del roster. Por ello, Rey Misterio y además de por todos los años que ha seguido activo casi sin parar, hacen que los fanáticos le den su reconocimiento. Además de que las mismas superestrellas los siguen admirando. El de San Diego, California, cuenta con casi 4 millones de seguidores en Instagram e incluso hace divertidos TikToks con su familia. Además, es de las superestrellas que más le tiene cariño a sus fans y por supuesto que esto es recíproco. Número 10. Asuka Asuka, aparte de ser una de las mejores luchadoras que ha pisado WWE, es una de las más famosas actualmente y esto se debe al gran carisma que posee esta superestrella japonesa. Y es que, no importa si es heel o face, Asuka ha sabido demostrar a los fans por qué las japonesas son tan talentosas. Al ser Gran Slam, es una luchadora que ha ganado todo y ha hecho hazañas de todo tipo. Solo basta con mirar que tuvo una racha de más de 500 luchas sin perder. Y aún, a pesar de no tener un buen micro por quizás falta de conocimiento en el idioma inglés, es de las favoritas del público. Además, fuera de WWE, tiene un canal de YouTube con casi medio millón de suscriptores, en donde los fans pueden ver un poquito más de su vida a través de vlogs, unboxings, ASMR, entre otros divertidos videos. No cabe duda que Asuka es la definición perfecta de ser una persona multifacética y multitareas. Número 9. Seth Rollins. Seth Rollins es una de las superestrellas más condecoradas de la generación actual. Siendo múltiple campeón, portando más de una vez dos títulos a la vez, y cada vez sorprendiendo con diferentes acciones que lo ponían en boca de todo el universo de WWE. Seth Rollins, para muchos, será el luchador con los que muchos niños de la actualidad se identificaron, o al menos eso hasta que llegó su personaje del mesías. Aún así, dentro del mundo del wrestling, el marido de Becky Lynch, siempre será conocido por ser uno de los mejores, quizás As. Fuera de WWE, pero aún así, todo lo que ha construido desde su base en NXT y su personaje del arquitecto, Seth Freaking Rollins, entra en el top 15 de los más famosos en WWE actualmente. Número 8. Charlotte Flair. En este top cuenta mucho lo que haces también fuera de WWE, porque eso es lo que te ayuda a convertirte en aún más famoso, y escalar posiciones en este top, ya lo verán más adelante. Rick Flair, Charlotte Flair, ha sido una de las referentes dentro de WWE desde que la conocimos en NXT. Y desde que supimos que era la reina, ya nos veníamos haciendo la idea de que era la que iba a estar a la cabeza de la división femenina muchas veces. Ella mismo lo repite constantemente, 14 veces campeona, aunque probablemente solo 12 o 11, se pueden considerar como títulos mundiales. Aún así, su talento en el ring es innegable. Más el plus de la sangre Flair en su cuerpo, la hacen ser en definitiva una de las superestrellas, entre hombres y mujeres más famosas de toda la compañía. Oh no, Charlotte se ha metido en otra triple amenaza de nuevo. Número 7. The Miz. Así es el hombre que fue devorado por zombies en pleno combate. Esperemos que se encuentre bien. Es muy conocido dentro de la industria por ser uno de los luchadores más fieles a la compañía. Ha estado por más de 15 años en WWE, y es todavía el recuerdo de la infancia de muchas personas. Volvió a estar en boca de todos cuando volvió recientemente a ser WWE Champion. Un logro que sin duda se merecía por ser tan fiel a WWE, no importa lo que le pidan hacer. Es uno de los máximos campeones intercontinentales, y aunado a todo lo que en su carrera fuera como buen actor, bueno, esto solamente lo catapulta hacia una buena posición. Número 6. Sasha Banks. Evolución. Hay sin duda superestrellas que han mostrado un gran cambio desde que se les vio hacer su debut en NXT. Y claro, a la mayoría de la generación actual la vimos debutar ahí. En ese caso, Sasha Banks es una de las superestrellas más populares a nivel mundial de WWE, casi entrando en el top 5 y peleando muy equiparadamente el puesto con la siguiente mención. Sasha ha sido aclamada por los fans por su buen talento en el ring, y la evolución que ha tenido en el micrófono. Haciendo el papel de Hill mucho mejor que el de Face, pero que sin duda, en ambas facetas de su carrera, logró grandes hazañas. Con cabellera castaña, Fuchsia o Azul, ha demostrado tener talento dentro y fuera del ring. Tanto así, que apareció incluso en la serie The Mandalorian, que es de las mejores cosas que Star Wars ha hecho. Posiblemente tengamos un diamante en bruto, si sigue puliendo y perfeccionando sus habilidades. Tal vez, sea la primera superestrella femenina que se nos va a Hollywood. Número 5. Alexa Bliss. Y llegamos a la superestrella femenina más famosa actualmente en WWE. Está claro que la revolución femenina mostró las habilidades, destrezas y aptitudes importantes de algunas nuevas caras. Y esto, hablando desde que se inició realmente un cambio en la división femenina. Bueno, de principio a actualidad, Alexa Bliss ha sido la que más ha destacado, aún más en su etapa Hill, en donde sin duda era la mejor micrófono de toda la división femenina. Solo vean cómo maneja al público. Además, tuvo grandes logros como sus campeonatos de Raw, SmackDown y el Money in the Bank. Súper rápido y efectivo en la misma noche. Sus campeonatos en pareja. Incluso tuvo su podcast dentro del universo de WWE. Y además, la compañía le empezaba a dar tiempo en TV con segmentos en donde aprovechaba a relucir su gran capacidad con el micrófono. Y uno que otro dote a relucir de actuación. Ahora, incluso con su etapa de la no sé qué de The Fiend, con un personaje parecido a Harley Quinn, pero más oscuro, sigue llamando atención de los celos de los espectadores. Número 4. Randy Orton Un hombre que no necesita descripción. O bueno, ¿qué tal esta? Contemplada al coloso. Ve como lucha y lucha y no desmaya. Revela un nuevo mundo en cada grito. Tres del mundo unidos. Aquí está el asesino de leyendas. Randy Orton. Bueno, esa es una memoria aparte de tu infancia que seguramente acabo de desbloquear. Lo que significa que Randy Orton ha sido fiel a la compañía y es uno de esos dream wrestlers que cualquier empresa de lucha libre en el mundo quisiera tener. El mejor heel de la historia de WWE para muchos y seguramente con el que más rivalidades épicas recordamos. El máximo depredador ha sabido cómo hacer que los fans lo odien dentro de su papel. Claro. Y porque saben reconocer su increíble trabajo. 14 veces campeón mundial siendo el único que actualmente está más cerca o tiene más posibilidades de poder arrebatarle el trono como máximo ganador a John Cena y Ric Flair. Y claro, en palabras de él mismo No quiero retirarme pronto. Me veo en WWE toda mi vida. Me veo aquí hasta los 50. Por esto y muchas cosas más la víbora es y seguirá siendo por un largo tiempo una de las superestrellas más queridas de WWE toda la historia. Así, él dijo que Hollywood no le interesa. Número 3. Roman Reigns El Samoano seguramente es el luchador a tiempo completo más popular que existe al día de grabación de este video. De eso no cabe duda. En donde quiera se habla de él. Su paso por NXT, Raul. Y actualmente, en SmackDown, el campeón más destacado por su trabajo de gran manejo de micrófono y mejorando en el ring, le han dado sin duda las bases para ser la actual cara de la empresa. Lo intentaron año tras año, queriéndolo vender como el nuevo John Cena. Sin embargo, ¿cómo dice la frase? ¿Mueres como héroe o vives lo suficiente como para convertirte en villano? Roman Reigns probablemente a día de hoy está en el mejor momento de su carrera con una racha de victorias impresionante, con una gran forma física y con un personaje de tal magnitud que le hace honor a su frase de ser la cabeza de la mesa en el actual Lock Room de WWE. Actualmente, el campeón universal tiene 4.5 millones de seguidores en Instagram y sin duda los fans han sabido finalmente respetar el gran trabajo que ha venido haciendo en los últimos meses. Reconózcanle, por favor. Número 2. John Cena Bueno, está claro que una leyenda como Cena no necesita presentación. El máximo campeón de WWE junto con Ric Flair, el ídolo de los niños y figura de Boston, Massachusetts. Entonces, tanto fuera como dentro de WWE podemos decir que ya ha alcanzado el punto máximo de la fama. Aunque claro, siempre se puede seguir escalando y al menos eso es lo que ha estado construyendo John actualmente fuera de WWE. Pero claro, sin retirarse oficialmente de la empresa. Podemos decir que actualmente es un super super part-timer que solo aparecerás quizás unas dos o tres últimas veces para darle fin a su gran carrera dentro de WWE. Pero aún así, la figura máxima de la empresa en cuanto al Never Give Up y las grandes hazañas que consiguió lo hizo catapultarse con éxito hacia Hollywood. Y ahora, apareciendo en películas como The Suicide Squad y Rápidos y Furiosos 9, está claro que volverá a estar en boca de todos. Antes de continuar, ¿qué te parece unas pequeñas menciones honoríficas? Johnny Gargano, como la superestrella más popular de NXT. Y Yoshirai, como la superestrella femenina más popular de NXT. Drew McIntyre, quien incrementó su fama en los últimos meses. Sheamus, Finn Balor, Bailey, Mandy Rose. Número 1. The Rock ¿Qué podemos decir? ¿Quién no puede oler lo que la roca está cocinando a estas alturas de la vida? Al día de grabar este video, The Rock, Dwayne Johnson es la segunda persona más seguida de Instagram solo por debajo de Cristiano Ronaldo. Y la cuenta de Instagram, obviamente. Pero a ver, ¿por qué el salto tan espectacular que hemos dado del segundo al primer puesto o del tercero al primero? Pues, esto es lo que da Hollywood, amigos. No cabe duda que nuestro querido Rocky es la superestrella de WWE que más ha triunfado en Hollywood. Seguramente lo has visto en algunas de estas películas. Y eso es solo una pequeña parte de todo lo que este actor y luchador profesional ha grabado sin rechistar en cuanto al término general de fama se refiere. Podemos decir que él es el más famoso en toda la historia de la compañía. Pero ojo que aquí estamos hablando de fama en general. Y no solo de los luchadores que son activos a tiempo completo a día de hoy. Sino de absolutamente todos los que están registrados y que como lo mencionamos al principio del video no estén oficialmente retirados y en cualquier momento puedan ingresar al cuadrilátero para una lucha. The Rock es una verdadera definición positiva de lo que es ser un role model. Dentro de la WWE fue uno de los personajes más recordados en su época de apogeo y seguramente el mejor micrófono que ha tenido la WWE en la historia. O uno de los mejores. Y sumando los seguidores que tienen en sus principales redes que son Twitter, Instagram y Facebook. Pues bueno, ahí hablamos de una cifra que ronda los 360 millones. Cuéntame en los comentarios si estás de acuerdo con la lista y quién es tu favorito de este top 10 y a quién no conocías o a quién deberíamos de voltear a ver. Espero verte por aquí próximamente. Dale top. ¡Gracias!